Aquí estamos en el aeropuerto con el Dr. Félix. Doctor, dígale algo al presidente del aeropuerto que nos queda entera. Al presidente de la aeropuerto, yo lo quiero mucho. ¿Qué te lo guardo, doctor? Yo lo quiero mucho. ¿Qué te lo guardo? ¿Qué te lo guardo a Gemma? Una gallina. Una gallina. ¿Hueca? Para mover un pelín. Oh, oh, pero vamos acá. No relajes conmigo. No jales conmigo. No jales conmigo. No relajes. No relajes conmigo. Te la espoco. Te la espoco la boca. Hostia. 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 Má huevo... Má huevo... Má huevo... Má huevo... Ahí... No daña la gafa... No daña la gafa... Ya, ya, ya... Vamos a comer... Vamos a comer... No, no, que el menú no la busque, el menú no se atreve a echarle a veneno. Tony, Tony, voy a buscar a Tony. Bien, bien, bien. ¿Y qué te puede decir de él? Es buena, es muy serio. ¿Es un hombre serio? Sí, sí. Vímonos, hermano. ¿Qué es lo que es, hermano? Ah, un tigre, un ladrón y un atacador. Pero él me dice que es un compañero suyo. No, 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 es un compañero de nadie. No, eso no lo quiere nadie, es un hombre de nadie. Pero él me dice que es un compañero suyo. No, que no, que yo soy de Irma. Yo soy sacitón. Pero él me dice que es un compañero suyo que usted ya es un hombre padre. Que no, que no, que no, que no. Se ha metido ahí de su cuenta. ¿Y cómo se te llevó a la de usted? Ante a mí. Oye, por eso se ha metido agua. Cuando yo me quedo, no estaba en la zona. No estaba en la zona. ¡Támoslo, hermano! ¡Támoslo, hermano! ¡Támoslo, hermano! ¡Támoslo! Está viendo algo. ¡Támoslo, hermano! ¡Támoslo, hermano! Menor. Menor. Menor, pero no, pero no comer la comida, doctor. Menor. Coño. ¿Eh? Le quiero comer la comida, doctor. Menor. Por favor, señor. ¡No, no! Si se jodan! ¡No, no! Si se jodan! ¡No, no! Hay que hacer un trabajo ¡Ya! Dale, dale ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Venga! 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 ¡Ven! 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 ¡Juérgalo! ¡Vamos, Juruño! ¡Juérgalo! ¡Suscríbete al canal!